Tuvo que vender, alguna de sus casas, tuvo que vender su carro. La viejita se llevó hasta el sacrificio para mandarme a estudiar, para que yo pudiera ser alguien en el mañana. Y aquí estaba Pedro, perdido en las calles de Nueva York, usando todo tipo de droga. Pero el diablo es tan sucio y tan malo que organiza todo de una manera que parece abonido, pero no lo es. Yo comencé a manejar mucha plata, comencé a trabajar en bienes y raíces, y mientras más dinero tenía, más me hundía en el lodo y en el pecado. Todo el dinero que cogía lo consumía en drogas, en placeres, en niveles, en discotecas, en viajes. Pensaba que el dinero lo podía hacer todo. Fui, compré un Mercedes-Benz del año, andaba en Mercedes-Benz, la mejor ropa, los mejores trajes. George Ornani, Calvin Klein, todo tipo de barca que ustedes conocen, no me ponía ningún barca.